Ante las constantes quejas de los guatemaltecos sobre los precios de los combustibles, el gobierno lanza el plan Sentinela para controlar la calidad y los precios en varias gasolineras. Los incrementos no fueron leves, cuando lo bajan es que es leve. No sé en qué consiste, que en unos lados suban y en otros lados bajan. Este clamor es el que día a día manifiestan diversos consumidores de combustibles, en donde su automotor se ha convertido en una herramienta de trabajo, como don Jorge Higueros, quien es piloto y dice que invierte 3.000 quetzales al mes. Yo uso diésel. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo están ahorita los precios? Están altos, deberían de bajar un poquito más. Doña Ivonne es ama de casa y su vehículo lo usa a diario en aspectos de sus niños y así como el hogar. A la semana como 300 y no más. ¿Por qué estamos hablando de 1.200 al mes? 100 a 1.500 al mes. Es demasiado. En esta semana se dio una reducción entre 61 a 74 centavos en los combustibles. Pese a ello, en servicio completo las gasolinas están entre los 36,89 a 37 quetzales con 69 en servicio completo, mientras el diésel los 33 quetzales con 59 centavos. En autoservicio las gasolinas le cuestan entre 36,19 a 36,99, mientras el diésel los 32 quetzales con 69 centavos. El gobierno realizó un plan sentinela en gasolinera de la calzada Roosevelt para verificar facturación, calidad y que éstas hayan aplicado la disminución de precios. Para determinar la cantidad exacta de despachos en las estaciones de servicio, chequeamos medidas de seguridad. Ellos normalmente dicen que el cliente lleva mucha prisa, que por ese motivo no entregan la factura. Fíjense que aproximadamente se han cerrado como 10 gasolineras. Sin embargo, consumidores han percibido que el combustible no les rinde. Hay muchas en algunas veces que les echan agua o qué sé yo, entonces esa es la única anomalía. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.